Súmate a lo auténtico, súmate a los buenos momentos, pero sobre todo, súmate a la vida, súmate a Libis. Hola, buenas noches. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 25 minutos. Empezamos la semana con pocas nubes, sol y temperatura agradable. Pero atención, porque refrescará en los próximos días. De aquí al viernes, en algunas zonas de medianías, el termómetro marcará de 6 a 8 grados menos que hoy. La lluvia de este fin de semana se ha quedado en las islas más occidentales. Miren Lagomera. Esto es Tazo, en Vallermoso. Incluso, si se fijan, van a ver cómo corre el agua por algunos barrancos, esperando la llegada de más lluvias de otoño e invierno en Canarias. Mañana tendremos otro día de tiempo soleado, con intervalos de nubes bajas en la comarca este de La Palma, y más dispersos por la mañana y al final de la tarde en el resto de las islas. Habrá poco viento y mejorará un poco el estado del mar, aunque todavía tendremos olas por el norte que superarán los 3 metros de altura. Después vamos a ver imágenes del fuerte oleaje de hoy, pero vamos isla por isla. El hierro, horas de sol y cielo azul con temperaturas agradables. La máxima superará los 26 grados y viento flojo del nordeste. También habrá nubes de tipo bajo por el norte. En La Palma, en la comarca este, el cielo estará nuboso al menos a partir de media mañana. En el Valle de Aridane no son descartables intervalos nubosos. Las nubes se situarán a menos de 1.200 metros. En La Gomera, tiempo soleado, de temperatura cálida para estar en noviembre. La máxima rondará los 28 grados. También se verán algunas nubes de tipo bajo, más numerosas por el norte al final del día. Tenerife, poco nuboso o despejado, salvo al amanecer y después de media tarde por el norte. Y en las medianías del sureste, en las horas centrales del día, donde habrá nubosidad de tipo bajo. El viento será flojo del nordeste y rolará al oeste moderado en las cañadas del Teide. Las temperaturas apenas cambiarán en Santa Cruz de Terrife, máxima de 26. Gran Canaria, sol y pocas nubes. Las veremos a primera hora, después de media tarde en el norte y nordeste. Las temperaturas apenas cambiarán y el viento soplará del nordeste flojo, aumentando a moderado en el sureste y en la costa noroeste al anochecer. En las palmas de Gran Canaria, algunas nubes y 26 grados de máxima. Fuerteventura, nubosidad matinal que dará paso a cielo casi despejado a media mañana. Las temperaturas a mediodía serán cálidas, oscilarán entre 23 y 28 grados. No es descartable una ligera calima. Lanzarote y La Graciosa, al amanecer y al final del día habrá nubes bajas en algunas zonas de ambas islas. El resto de la jornada el tiempo seguirá soleado, con temperatura poco otoñal a mediodía. El viento alicio más intenso soplará por la tarde. Al menos 70 casas destrozadas como consecuencia de los deslizamientos de tierra en el norte de Colombia. Las fuertes lluvias del fin de semana han causado numerosos destrozos en apenas 24 horas. 48 familias evacuadas y el culpable es un sistema de baja presión sobre el mar Caribe y parte del océano Atlántico. La emblemática plaza de San Marcos de Venecia, inundada, es la famosa temporada alta de agua. A 100 centímetros de momento no han tenido que activar las barreras contra inundaciones para proteger esta frágil ciudad. El récord de subida de marea está en 194 centímetros. Ocurrió en 1966. Las inundaciones de Venecia se producen por una combinación de factores. El aumento del nivel del mar y mareas inusualmente altas y el hundimiento de la tierra. Mañana a las 6 de la mañana hora canaria los australianos en Asia y en América podrán ver esto. Es un eclipse de luna total. La luna se teñirá de rojo. Para disfrutar del próximo eclipse lunar total habrá que esperar a 2025. Hoy hemos echado a volar el dron de una hora menos para ver cofete completamente verde tras las lluvias y comemos sandía. Sí, sí, hemos encontrado una finca en Tenerife que cultiva sandías todo el año. La fruta que todos identificamos con el verano también nace en otoño y en invierno. Nos ponemos las botas de senderismo para subir a Teror. Buscamos la escalera más famosa de Instagram. Donde todos quieren la foto. Donde está. No se lo pueden perder. Un día de campo que completamos con un asadero o chuletada. Y vamos a hacer la barbacoa en el bombo de esa lavadora. Que no se lo creen. No se vayan. Que volvemos enseguida. Están viendo Una Hora Menos. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate. Y sin parar bailemos. Y luego amanecemos. Que ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo, levántate. Súmate a lo auténtico. Súmate a los buenos momentos. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libis. Aquí, durante todo el año, sí. Se recogen sandías. Aquí estamos cortando sandías todo el año. No has visto el tiempo que hay aquí. ¿Cuántos kilos salen de esta finca? Un millón de kilos al año. Un millón. La ruta comienza en uno de los rincones más bonitos de Canarias. Sí, aquí estamos en Terol. Esto es el famoso sendero del Álamo. La escalera más famosa de Instagram. Por más que miro este objeto, no logro averiguar cuál es su utilidad. Salimos a la calle precisamente por eso. Para preguntarte, ¿para qué sirve esto? No tengo ni imaginación. ¿Cuál es el plan de hoy? Cuéntame. Pues ordeñar, hacer el queso, salir con los animales y el pan de cada día. Si puedes y tienes la oportunidad de hacer lo que te hace sentir bien y feliz. ¿Tú quieres salir aquí? Sí. Rueda entre cabras, hay animales, tierras, huertas. Esa es mi vida. El atardecer de Tagajete con el tello de fondo. Buenas noches, Victorio. Saludos. Victorio, para una hora menos, desde el puerto de la Cruz. Buenos días, Victorio. Mira qué espectaculares vistas tenemos hoy, desde el detalle. Hola, muy buenas, Victorio. Después de las suaves lluvias que han caído del norte de la isla de Tenerife, pues te mando este precioso arco iris. Para una hora menos, así está de bravo el mar en el norte de Gran Canaria. Estás viendo una hora menos. Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 39 minutos. Es 7 de noviembre, noche de luna llena. La penúltima de este año 2022, una luna que está influyendo en las mareas con ese oleaje que hemos visto en sus vídeos. Enseguida vamos a ver más imágenes de nuestras costas. Esta luna llena de noviembre se la conoce como la luna del duelo, porque antiguamente la gente moría por el frío que empezaba ahora en noviembre. Una luna que ilumina nuestras montañas, pueblos y ciudades. Estamos en directo desde Moya, municipio de las medianías de Gran Canaria que luce así de bonito. Tierra de plataneras, suspiros, bizcochos, palmeras, que se extiende hasta la costa norte de la isla. Viendo el barranco de Moya, el palmital, asomándonos a este mirador, les deseamos feliz lunes. Pues pónganse cómodos que empezamos en toda Canarias, todo el mundo, viendo ya una hora menos. Miren esta otra imagen en directo. ¿A que parece que seguimos en Canarias? Pues no, estamos en directo en Madeira. Estos días estamos en el archipiélago hermano de la Macaronesia para ver lo mucho que nos parecemos, ¿verdad? ¡Víctor Brito! ¡Víctor Brito! Dentro del programa les voy a contar las tantísimas cosas que nos unen. Pero, Víctorio, no nos hemos venido tan lejos para enseñarles cualquier rincón. Estamos en la habitación más cara del hotel más lujoso de toda la isla, en el Savoy Palace. Ya les adelanto que quedarse aquí está por encima de los 5.000 euros la noche. Víctorio, y esta es la cama en la que voy a tener la oportunidad de dormir. Para empezar con fuerza esta semana donde vamos a enseñarles paisajes impresionantes de Madeira. Que, por cierto, recuerda mucho a La Palma. Luego les cuento más. Pero, claro, esta habitación, Víctorio, cuenta con todo tipo de tecnología. Está completamente domotizada. Ahí estamos viendo cómo sube la televisión. Vamos a ver qué cuenta el Víctorio de Madeira y de Portugal. ¡Ay, son curas! Que encima son curas. No está el presentador ahora de la televisión portuguesa. Aprovecho, cierro también, fíjate, de manera completamente automática las cortinas. Y si te parece, me voy directamente al baño, porque el baño es espectacular. Estamos hablando de una suite presidencial de 250 metros cuadrados. ¡Casi nada! Así que, atentos en casa, porque hoy vamos a dormir con vistas. Muy lejos de casa, pero yo creo que les va a sorprender. Voy llenando la bañera. ¡Ay! Y enseguida sigo con ustedes, porque esta habitación tiene hasta un spa privado. Pero, por favor, todo lo que hay ahí, enseguida volvemos a Madeira. Pero tenemos más historias para ti. Hoy salimos a la calle y te preguntamos, ¿para qué sirve esto? ¿Podría ser un balancín en la jaula de un pájaro? ¿Una trapa sueño? ¿Para atender la ropa? Solo les digo que no es ninguna de las tres. Y nadie por ahora lo ha adivinado. Por eso salimos a la calle para preguntarte, ¿para qué sirve esto? A ver, una cosa. Miren el día que es hoy. Sí, sí, vayan al calendario y fíjense qué día es hoy. Y miren lo que acabo de coger yo en la isla de Tenerife. Sandía. ¿Por qué es posible plantarla todo el año? Sí, sí, no es una fruta del verano, sino que es una fruta para degustar todo el año. ¿Y cómo está? Vamos, que te lo cuento luego, en Uno a la Meno. Venga, bien. Fuerte oleaje en el norte de Tenerife. Esto que están viendo es Garachico. El agua ha saltado a las piscinas y a la avenida. Y en la laguna el ayuntamiento ha cerrado los accesos a sus zonas de baño. Una imagen que se repite en las costas del norte del archipiélago. Precisamente ahí en Garachico, hace un ratito a la noche CER, tuvo que acudir el helicóptero ante el aviso de que dos personas habían caído al mar y necesitaban ayuda. Este es el momento. Finalmente salieron por sus propios medios. Mucha precaución. Mañana mejorará por la tarde el estado del mar, pero aún así la altura del oleaje rondará los tres metros en las costas del norte y el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Han tenido todo el fin de semana para pensar y mandarnos los mensajes a la pregunta de la noche. El viernes te preguntamos ¿Qué le faltaría a tu isla para ser perfecta? Y hemos recibido muchos mensajes. Todos quieren hacer cosas nuevas por la isla donde viven. Esta es una selección de todos los mensajes de voz. Soy de Gran Canaria. Creo que lo que le faltaría a mi isla para ser perfecta sería que estuviera todo el año corriendo el barranco de Linguada y el barranco de la aldea. Soy venearo de Fuerteventura para que se quedara del 15 con el tema este de las energías renovables. Porque tenemos viento, tenemos agua también. Le hace falta a mi isla de Tenerife para ser perfecta un estadio nuevo con porches para no mojar. Hola Victorio, pues yo creo que a la isla de Tenerife lo que le falta es un gran parque de atracciones para así poder ir los fines de semana con la familia, con los niños y pasar un rato diferente. Un saludo. Soy nueva de Lanzarote. Lo que le faltaría a mi isla para que esté perfecta es solo más lluvia. En mi isla de Gran Canaria, para ser perfecta, solo le falta que la Unión Deportiva suba primera. Me llamo Pedro y soy de Tenerife y a mi isla no le falta nada. Es perfecta. Mírale. Y esta noche te preguntamos, ¿cuál es tu ciudad canaria favorita? Así queremos celebrar mañana el Día Mundial del Urbanismo. Dinos por qué te parece la mejor. ¿Cuál es tu ciudad canaria favorita? Mañana así hacemos el ranking con todas las respuestas. Envía un mensaje de voz al WhatsApp del programa. Este es nuestro teléfono para lo que quieras. Y mientras, estamos destripando una lavadora. Tal cual. Raúl García, buenas noches. ¡Qué locura es esta! Buenas noches. Don Victorio, para usted y para toda canaria, buenas noches. Que le ha dado a producción y a contenido, idear algo que yo jamás pensé. Vamos a echar un vistazo a esto. Esto es una lavadora que está a punto de irse con nuestros amigos de Huaste. Que ya sabes que hemos ido un montón de veces a hacer reciclaje con ellos. Pero, ¿qué hemos pensado antes? Que utilizando su tambor, como ven ustedes en las imágenes, que seguramente iremos a doble pantalla ahora, para comprobar cómo se saca el interior de la lavadora, nos encontramos con esto, con lo que se denomina el tambor. Por ejemplo, mi padre en la Gomera, cuando vendimíamos, Victorio, él lo usa para ir limpiando los bagazos, ¿sabes? Cuando va en la garra, para que no se le metan ahí los bagazos, usa el tambor. Nosotros hemos usado este con unos tronquitos para hacer qué. Vete pensando tú qué podemos hacer con esos troncos, con un poquito de papel y en el interior de este tambor de lavadora. Te ocurren cosas, ¿no, Victorio? Ahí yo veo un vuelta y vuelta, ¿eh? Un vuelta y vuelta de carne rica. Un vuelta y vuelta. Tiene un ojo el Victorio, Fran. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos en un buen sitio, que es el Huachinche. Como en casa, don Frank ha dicho, Victorio, que él ve un vuelta y vuelta de carne. ¿Y de qué carne? Mira esto, mira esto, Victorio. Mira, eh. Baca canaria. Bueno, bueno. Baca canaria, ¿eh? Cuidadito que las cosas vayan aquí, no creas tú que es moco de pavo. ¿Qué porción? Pero además tenemos por aquí, de entrante, una chistorrita, ¿verdad, Frank? Chistorra, salchicha, morcilla, chorizo. Hay un poquito de vitecito por aquí. Cercito y cerdo. Para los que quieran un poquito de verdura, mira, pimiento. Agua. Esto es oro, ¿eh? Esto que tenemos por aquí. Ahora mismo sí es oro. Ahora mismo sí. Frank, deberíamos guardarlo en la caja fuerte el negocio, ¿verdad? Ya, lo tenemos guardado en la caja fuerte. No puede estar al aire libre así, tal libremente. Vamos a hacer una cosa, Frank. Este es Fabián. Fabián, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no damos candela a esto? Vamos a asar. Atención, que todo el mundo mañana va a estar hablando de esto. Vamos a pegarle fuego a estos tronquitos que hay por aquí para, a su vez, nosotros, crear aquí un fuego para luego colocar la carne. ¿Lo conseguiremos o no? ¿Lo conseguiremos o no? Fabián, ¿crees que lo vamos a conseguir o no? ¿Cómo se siente con eso? Es un tronquito que me enseñó el viejito mío. Siempre un pedacito de grasa, tanto de la coquina y tal, a la hora de darle fuego con el papelito y la leña, la grasa hace como, ¿cómo se llama esto? Bueno, provoca más el fuego. ¿Combustible? Yo no quería interrumpirte para que fuera como tal. Lo único que te voy a pedir es una cosa, dice Vittorio que combustible, combustible a lo más rápido, ¿verdad? Sí, combustión, sí. ¿Va a ser tu padre? Que tenga el mismo pensamiento, pero... Mira, a ver. Lo peor. Yo ha sido mi barbacoa. Voy a pedir tu un favor, Fabián. Hazlo rápido, no por ti, sino porque tengo a Manolo ahí con la canción de la barbacoa, me tiene muerto ella con el George Y. Entonces, para que se acabe la canción rápido... Te estaba tardando, ¿eh? Porque si no podemos estar martirizados. Muchísimo, muchísimo. Hacemos eso. Le vamos dando fuego y aquí ya sabes, Vittorio, que el momento lo va a marcar la brasa. Cuando la brasa esté es cuando traemos la carne. Así que empezamos a hacer el fuego y a la vuelta ponemos la carne aquí en el guachinche como en casa. Tú con calma, Fabián, ¿eh? Y Manolo, vete quitando la música allá. Vamos a otra cosa, Vittorio, por favor. Por quitar la canción. Dios del cielo bendito. Enseguida volvemos con Raúl y yo creo que va a quedar la carne estupenda, ¿eh? Una barbacoa para terminar un día de pateo por el campo. Hemos ido al sendero del Álamo. Está en Teror. Ahí encontramos la escalera más famosa de Instagram. Todos quieren una foto ahí. La ruta empieza en la Basílica del Pino y parece una película. Dicen que en función de cómo te muevas, Gran Canaria se ve de una manera u otra. Pues nosotros nos hemos venido caminando para descubrir uno de los senderos más buscados de la isla. Eso sí, nos hemos venido con los mejores guías locales. Ruth, Jorge. Hola, Elena. Nuestra ruta comienza en uno de los rincones más bonitos de Canaria. Sí, aquí estamos en Teror y aquí está la Virgen del Pino, la patrona de Gran Canaria. Pero aquí también hay un rincón que tenemos que descubrir, ¿verdad? El sendero del Álamo. Pues vamos a ello. A ver, cuéntame, ¿y quién nos acompaña? Nos acompaña Jorge, que es mi pareja y somos Local Guide Gran Canaria. ¿Y qué es Local Guide? Es una guía digital para conocer Gran Canaria por tu cuenta, una guía de Gran Canaria. O sea que hoy vamos súper bien acompañadas, ¿no? Eso, espero, espero no perdernos. Vamos equipados. Elena, esto es el famoso sendero del Álamo y te puedo decir que es perfecto para gente que se quiere iniciar en esto del senderismo porque apenas son 5 kilómetros y 200 metros de desnivel. O sea que, genial. Y lo que me he fijado es que es súper verde. A medida que vayamos avanzando va a parecer que nos hemos teletransportado a La Palma. ¿Y cómo surgió la idea de crear una web sobre Gran Canaria? Pues la verdad es que nos encanta viajar a los dos y yo estudié turismo, entonces empezamos con una cuenta primero de Instagram y empezamos a publicar contenido sobre Gran Canaria para que el turista o el viajero no se quedara solo con la imagen de que Gran Canaria es solo y toda la gente nos empezaba a preguntar, ¿eso dónde es? ¿Dónde está? ¿Eso Gran Canaria? Y al final había tantas preguntas que decidimos responder en el blog en localguidegrancanaria.com. ¿Y es cierto eso que dicen de que en función de cómo te muevas la isla tiene una forma diferente? Pues la verdad es que sí, porque no es lo mismo conocerla haciendo senderismo que ciclismo, en moto, en coche, todo tiene como su cara y su versión y se disfruta de todas las maneras. ¿Y qué llevas en el móvil? Pues esto es la aplicación Gurú Maps con la que nosotros seguimos las rutas que tenemos en la página web, es decir, quien quiera hacer senderismo por su cuenta en nuestra página web puede descargarse las rutas y seguirlas con la aplicación Gurú Maps o con el reloj como lleva Jorge. ¿Y este es el sendero más buscado? Ese es el sendero más buscado, sí, y más instagrameable. ¿Ah, sí? Entonces estamos en el sitio correcto. Ahora verás por qué. Chicos, ¿qué es eso que se va por ahí? La escalera más famosa de Instagram. ¡Lo hemos conseguido! Tiene 4 metros de altitud y es muy recomendable que nos agarremos en los laterales. Y muy importante, por mucho que nos queramos sacar la foto con los amigos, aquí de uno en uno. ¿De uno en uno? Pues me pido la primera, venga. ¡Qué bonito! O sea, los rincones que tenemos en esta isla son preciosos. Ya estamos en la cima, Ruth. Me decía antes, Jorge, que aquí venían miles de personas a sacarse una foto. Tanta sensación causa esta escalera. Parece que sí. La gente quiere descubrir y conocer Gran Canaria. Y para eso estamos nosotros. Pues muchísimas gracias, chicos, por hacernos formar parte de su equipo y por descubrirnos estos rincones tan maravillosos. Nos vemos pronto. ¡Hombre! Estás viendo Una Hora Menos. Es lunes de ciencia o de magia, porque en ocasiones nuestros experimentos parecen trucos inexplicables. Esta noche tenemos a Javi López preparado para dejarnos con la boca abierta con todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? ¡Buenas noches! Buenas noches, Victorio. Pues sí, nos vamos a quedar con la boca abierta como estoy yo ahora mismo, porque fíjate que estoy con este muelle infantil y siento una conexión especial con él, porque jugaba desde pequeñito con él y pocas veces siento yo una conexión especial. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Javi. ¿Cómo estamos? Iráiz Mendoza, nuestro divulgador científico. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ustedes están viendo este muelle y dirán, ¿qué va a pasar? Primero, si tienen uno en casa, cójanlo, experimenten lo que vamos a hacer, porque atención, y me pongo serio, lo que hoy vamos a ver aquí es algo con lo que los científicos, los físicos todavía no se han puesto de acuerdo. Es así o no, Iráiz, no tiene nombre lo que vamos a hacer. Todavía no están muy de acuerdo, es un fenómeno que hemos podido encontrar o que hemos podido ver desde que tenemos cámaras lo suficientemente rápidas para grabar a cámara lenta. Son conscientes de lo que está diciendo Iráiz, que lo vamos a hacer ya, es decir, que hasta que no ha habido cámaras que graban a cámara lenta, nunca mejor dicho, no se ha podido demostrar y de hecho todavía no se ponen de acuerdo. Voy a ir explicándolo, Victorio. A ver. Si yo agarro esto por aquí, ¿vale? ¿Qué pasaría, qué crees tú, qué pasaría si lo suelto? Que cae, ¿no? Debería caer. ¿Qué pasaría? ¿Podría caer? Debería caer. ¿Qué pasaría, Victorio, si yo suelto esto? Yo creo que caería tal cual lo suelta, caería, está apuntado abajo, caería directamente al suelo, ¿no? Efectivamente, eso es lo que piensa todo el mundo, pero atención, vamos a hacerlo, Iráiz, yo lo voy a agarrar, voy a subirlo y luego explicamos porque lo vamos a ver a cámara lenta qué es lo que ocurre. Efectivamente, vamos a ver. Yo lo suelto, una, dos, tres, vale, ahí ha caído, supongo que lo ha visto a cámara rápida, todavía no se han dado cuenta, pero cuando me digan mis compañeros que tenemos la imagen, lo vamos a repetir a cámara lenta, para que ustedes vean cómo literalmente la parte de abajo, no lo quiero decir todavía para que ustedes lo vean, pero es así, Iráiz, no sé si tenemos la imagen ya, ¿me lo pueden decir, compañeros? A ver, Javi, lo vamos a mover. Cuando te caen esa imagen, caray, ¿yo puedo explicar qué es lo que ha pasado? La estamos viendo, pues fíjense que levita la parte de abajo, es decir, si se dan cuenta, la parte de abajo no cae hasta que no toca la parte de arriba, y lo lógico sería, Iráiz, que cayese todo junto. Exacto, lo que nos dice la cabeza es que debería caer el muelle entero, ¿verdad? Pero hasta que no tenemos esa última espiral que toca a la primera de todas, no cae como una única pieza. Pónganlo otra vez, compañeros, para que lo vean bien en casa, háganlo con los móviles, no cae, es decir, lo están viendo, pues fíjense que no cae, que levita la parte de abajo. Permanece estático. Permanece estático. Bueno, ustedes se preguntarán por qué Iráiz, él lo va a desvelar después, pero atención porque aquí nos gustan los retos difíciles, complicados y nos atrevemos con el más difícil todavía. Si esto lo hemos hecho desde aquí, luego Iráiz va a subir 10 metros hasta la plataforma de esas escaleras allá arriba y lo vamos a hacer desde arriba para que vean el efecto todavía, como es mucho más visual. Lo haremos también con una pelota porque les va a sorprender que cae primero el muelle o la pelota, caen a la vez, ¿qué pasará? Así que atención porque desde 10 metros de altura lo vamos a hacer, Iráiz, como digo, y todos sorprendidos en casa. No tiene nombre todavía este efecto, los científicos no se ponen de acuerdo, pero es algo muy novedoso que está ocurriendo, así que lo vamos a ver después. Sí, por supuesto. Bueno, ustedes saben para qué sirve esto, para jugar y para hacer muchas cosas, ¿no? Pero hoy hemos salido a la calle con nuestra sección, ¿para qué sirve? Y atención, Victorio, porque el objeto se las trae. La gente ha dicho de todo, pero nadie, ni uno, ni uno lo ha adivinado. ¿Qué será, qué será? Por más que miro este objeto, no logro averiguar cuál es su utilidad. Puede ser un balancín para la jaula de los pájaros, un atrapasueño, la verdad que no tengo ni idea. Salimos a la calle precisamente por eso, para preguntarte, ¿para qué sirve esto? Creo que esto es una manualidad, ¿pero para qué sirve? Claro que es una manualidad. Es una manualidad. ¿Será para colgarse de aquí y remarse un poquito? Creo que es para el pájaro. Yo haría esto, me relajaría. Para colgar algo en la pared y poner el móvil ahí o algo. Pues, hombre, puede servir para hacer gimnasia. Obvio, mi alma, yo no tengo ni idea. Pues, colgar las llaves, algo. La verdad que no, a lo mejor patente ropa. No tengo ni imaginación. Eso no me lo habían dicho, no tengo ni idea, sí, pero no tengo ni imaginación. Ni imaginación para pensar que se puede colgar de aquí, de la barra. No sé, es un reloj. ¿Cómo marca las horas? ¿Con el sol? Sí. Nadie lo está adivinando hoy, ¿eh? Y no me dejes con la intriga. Primero vemos al experto y después os lo cuento. Vale. Que no, ¿eh? Que no dejamos a nadie con la intriga. Han preguntado en casa. ¿Hay alguien de la familia aficionado a la decoración que ha acertado? ¿Parece un objeto para decorar? ¿Para colgar algo? Y es el momento de responder a la pregunta. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Hemos venido a Rocasa. Leti, sácanos de duda. ¿Qué es esto? Es un adorno de macramé que sirve para... Déjame el papel, por favor. Aquí está, para... Para colocar el papel higiénico. Algo muy moderno, nuevo, que tenemos aquí. Y esto queda tan bonito como así. Como esto no pesa nada, lo puedes colgar en un ganchito cerca de donde lo vayas a usar a mano. Hemos salido de dudas, pero ¿cuál es la reacción de la gente cuando se ha enterado de que esto es para colgar el papel higiénico? Pero mira tú. Pero que apañado. ¿Qué hago? ¿Pero por qué te ríes tanto? Mira qué bien queda. Mira, mira, mira. Ay, pero mira para lo que era eso, Dios. Pero esto tuvo que ser obra un ingeniero. Ah, un portarrollo, para poner el papel higiénico. Claro, mira. Que si no. ¿Lo pondrías en casa? Por supuesto. ¿Por qué no? Si tiene un toque rústico, personal, antiguo y de la tierra. A mí me parece que sí. Ahora se va a hacer. Ya, 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 ya. ¿Quién lo diría? Que un objeto tan sencillo iba a hacer que le diéramos tantas vueltas a la cabeza para averiguar lo que era. Y aquí está, para colgar el papel higiénico. 10 de la noche. Otra pregunta. ¿Sabes lo que es la Macaronesia? Es el nombre colectivo de cinco archipiélagos del Atlántico Norte que compartimos origen volcánico. Nos parecemos mucho a Azores, Salvajes, Cabo Verde y Madeira. Sumamos 15.000 kilómetros cuadrados divididos en más de 40 islas y un centenar de islotes. Estos días conocemos mejor uno de estos archipiélagos hermanos. Carlos Teixeira, Víctor Brito, boa noite desde Madeira. ¿Dónde dormimos con vistas? Oye, lo tuyo sí que hace todo portugués, Victoria. Pues sí, vamos a dormir hoy con vistas desde Funchal, en la capital de Madeira. Y efectivamente, lo que vamos a hacer durante los próximos días es recordarles a todos ustedes, para el que no lo sepa, porque para mí también es la primera vez en esta isla que ya les adelanto es impresionante y muy bonita, todas las cosas que unen nuestra tierra canaria con este rincón en medio del Atlántico. Y sí, vamos a dormir con vistas a 400 kilómetros de casa, pero no en cualquier sitio, como acostumbramos en este programa, sino en la suite presidencial del hotel más lujoso de toda la isla, el Savoy Palace. Quedarse aquí, Victoria, cuesta, siéntense en casa la noche, 7.000 euros. Y claro, ustedes dirán, ¿por qué? Pues se los enseño ya, Victoria, porque esta habitación tiene incluso su propio piano. ¿Quién ha pagado eso? Pues esto lo han pagado figuras internacionales, por ejemplo, del fútbol portugués. El que sea avispado ya se puede hacer una idea de quién les hablo, quién ha podido estar durmiendo por aquí. Estamos viendo imágenes de otras estancias del hotel, también de esta habitación, que son realmente espectaculares. Vamos a salir de nuevo a la terraza para que vean ustedes las vistas que tenemos al muelle de Funchal. Al fondo, un crucero que se va en dirección, por cierto, parece a Canarias, porque va hacia el sur. En línea recta llegaríamos a Tenerife o a La Palma. Y además, por aquí, bueno, pues vemos parte de la panorámica de toda esta localidad. Pero si hay un rincón de este sitio que a mí me tiene conquistado, Victoria, es su propio spa. La habitación tiene su propio spa. Así que voy a ir encendiendo, por ejemplo, la piscina, que la tenemos climatizada. Es verdad que Madeira tiene un clima muy parecido al de Canarias. Está la noche agradable, hace fresco. Pero si la cosa empeorara y hiciera más frío, pues por aquí tenemos, por ejemplo, la sauna, Victoria. Pero también, y esto me encanta enseñarlo a mí, sabes tú, eh, Victoria, que ya estuvimos el otro día en una casa en el sur de Tenerife, que tenía su propio baño turco. Pero es que hay eso, es un completo total, esa habitación tiene de todo. Parece un parque de atracciones. Y yo, por supuesto, no me podía venir a Madeira sin el bañador y sin Albornoz, Victoria, por lo tanto, yo me voy a despedir por hoy desde el Savoy Palace de cinco estrellas, superior, subpresidencial, 7.000 euros la noche. Aquí han dormido, recuerden, grandes estrellas del fútbol portugués, internacionales, conocidos por todos ustedes. Y es la manera en la que vamos a dormir con vistas, pero mañana más porque vamos a estar recorriendo Madeira, tierra hermana y con un montón de cosas en común. Victorio, buenas noches. Venga, un bañito, ahí, como Ronaldo. ¡Ay, que no lo podíamos decir! Muy bien. Incluso la ganadería es muy parecida a nosotros. Lo vamos a ir viendo esta semana porque en territorios insulares el sector primario es fundamental para la soberanía alimentaria. Tenemos nuestras razas autóctonas como la cabra tinerfeña norte, de pelo oscuro, lechera. ¡Nos vamos a la laguna! En la zona de las Gavias, en la laguna, vive una joven pareja que se dedica en cuerpo y alma al cuidado de sus cabras y a la elaboración de queso. Hoy pasamos una jornada de trabajo con ella. Hola, Alba, ¿cómo estás? Hola, Ivón, ¿qué tal? ¡Guau! Madre mía, ¿cuántas cabezas tienes? Cien, noventa y siete, por ahí anda la cosa. ¿Qué razas son? Tinerfeña norte. ¿Y cuál es el plan de hoy? Cuéntame. Pues ordeñar, hacer el queso, salir con los animales y el pan de cada día. Pues venga, vamos a empezar a ordeñar que tengo muchas ganas de verlo. Vamos. ¿Puedo probarla a ver? Sí. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque aunque tú la veas blanca, siempre está medio amarga. Pero yo siempre intento que esté dulce para el queso. Si no la descartas. Sí. ¿Todas tienen nombre, Alba? Sí. ¿La noventa y siete? La noventa y siete. Si esto lleva su trabajito, antiguamente, cuando se hacía a mano o algo, hay que meterle. ¿Me enseñas a ordeñar de forma tradicional? Sí. ¿Sabrás? Pues ya lo mandé a buscar la cabra, por ahí tiene que estar. Hola, ¿qué tal? Aquí que Alba me mandó a buscar una cabra. Para enseñarme a mí a ordeñar, ¿qué te parece? Me parece bien. Es como le coge de la chiva, ¿no? Sí, ese es el fenómeno. ¿Cómo se conocieron? Me mandó un mensaje, dice, para que yo hiciera un vídeo, que lo hicimos casi todos los ganaderos, reivindicando el sector primario. Y aquí estamos, por el día de hoy. Él se trajo las cabras para acá. Y nos juntamos. Y aquí estamos. ¿Está más bueno el queso ahora, que cuando estaban separados? No, sí, igual. Bueno, pues ilumínenme, ¿cómo se ordeña a mano una cabra? ¿Algún truco? Agarra una ubra. Y la tetita, así no, se ordeña a codillas así. Ay, Dios. Bueno, te salió un poquito. Ahora, ahora. Claro, es que tienes que dejar que respire, que llenes y que salga. Ahí. Bueno, pon cortado, saca. Tienes, ¿qué edad? 25. 25 añitos. Y empecé de que era una niña. Si puedes y tienes la oportunidad de hacer lo que te hace sentir bien y feliz. ¿Tú eres feliz aquí? Sí. Rueda entre cabras, hay animales, tierras, huertas. Esa es mi vida. Y no la cambié por ninguna. Chicos, pues muchas gracias, hasta la próxima. Ya saben, cuando vengan las parideras para que vean las baicitas. Vendremos. Hasta luego, chicos. Se ha puesto la noche perfecta para un asadero o chuletada. Nosotros ponemos la parrilla, la barbacoa. Pero una barbacoa especial en el bombo de una lavadora. Raúl, pero esto funciona de verdad. Vamos que sí funciona, Vitorio. Nunca dudes. Mira el calor que hace que yo ya me he quitado la chaqueta. O sea, voy a dar mi compañero Sergio de producción. Ahí te va, Sergio. Y, Franco, vamos a hacer un poquito de calor a esto. Sobre todo para que se vaya. ¿No tiene otra canción, Manolo? ¿Esto es? Chistorra y salchicha. Marchando chistorra y salchicha, estimado Fabián. La ponemos al fuego. Echamos un vistazo porque esto está que no para. Está la gente con una gana. Vamos a poner más cosas. Vamos a ver atrás. ¿Qué podemos poner ahora? ¿Qué tenemos por aquí? Morcilla y chorizo parrillero. Morcilla y chorizo parrillero, Fabián. Anda acá atrás. ¿Qué control tienes tú, Fabián? El plato, ¿eh? De la matanza, ¿eh? De la matanza, ¿eh? Mira, mira. ¿Qué te parece, Vitorio? Bueno, que pinta muy bien, ¿eh? Eso pinta muy bien. Vistecito. Las cosas vienen del norte y los temporales también vienen del norte y del sur, ¿eh? Vamos a poner aquí carnitador. Un vistecito. Mira qué pinta tiene esto. Vitorio, que esto no es broma, ¿eh? O sea, esto es del tambor de una lavadora. Y estamos aquí nosotros haciendo maravillas y que no malabares. Mira qué pinta, mira qué pinta, mira qué pinta. Bueno, bueno, bueno. Para que veas abajo la brasa. Mira la brasa. Está cambiando la historia de cómo se cocina en Canarias, ¿eh? Y estamos aquí en Guachinche como en casa. Vitorio, tú, de lo que hay aquí puesto en el fuego, ¿qué es tu debilidad? Tenemos morcilla, chistorra, tenemos por aquí, ¿viste? Dime qué es lo que te hace salivar. Esa morcilla, ese olor a la morcilla frita, eso tiene que estar riquísimo, ¿eh? Ahí asada y le estará llegando el olor a los del Guachinche. Canarias a la morcilla, ¿no, Fabián? Sí. Pero mira, acércate aquí, porque esto sí, en casa estoy seguro que la gente está salivando. Tú acércate aquí un momento y vete dándole aquí. Vamos a dar la vuelta al visté a ver cómo va eso, Fabián, mira. Falta un poco. Sí. Fabián sabe, Fabián sabe. Pero, cuidadito que está marcadito ya, ¿eh? Sí, ahí tiene su colorcito ya, tiene su colorcito muy blanco. Mira, el chistorrita este por aquí, vamos a dar la vuelta a la chistorrita. Mira cómo viene esto. Oh, eso ya está para comerlo, vente para acá, Fran, porque Fran es jefe de cocina. Fran, esto ya está para salir casi por un lado. Está listo ya para comer ya, casi. Cuidado, y a la morcilla. Ahora la vueltita, le damos la vueltita y ya... Ya que pinta eso. Ya lo tenemos. Le digo una cosa, Victoria, la morcilla es para ti, ¿no? Ya la ha pedido, o sea, que esto ya saben ustedes, que es compartir y demás. La chistorra la está pidiendo Ángel nuestro compañero cámara. Yo me pedí el visté. Y les digo una cosa, el espacio dentro está muy bien, Fran. Por aquí en Guachinche, como en casa, debería buscar alternativas aquí, que la gente se pueda asar lo que quiera. Es una alternativa para el negocio, ¿no? Todas las lavadoras de la isla las traemos para aquí. ¿Sabes lo mejor, Victoria? Lo mejor, ¿sabes qué? Lo mejor es que esté esto aquí y que la gente diga, ¿tiene la carne un poquito más hecha, Fabián? Y pues hágase usted mismo, ¿no? Señorita, sin problema, toma usted la pinzita, le da vueltita y vuelta, así le da a ver si da gusto. Dale la vuelta a algo, porque eso está aquí. Mira, vaca, Victoria, ya sabes que nosotros siempre solemos utilizar esa frase de mañana todo el mundo hablando de esto en los bares. Pues hoy lo degustamos y a todos ustedes, como siempre decimos, muy buenas noches para ti, para toda Canarias y para todos los madeirenses. Buanoite. Gracias, Fabián, gracias, Fran, que es la gente guachinche como en casa, ¿eh? Buanoite, buanoite. Menudo homenaje, menudo homenaje se van a pegar. Esta noche estamos teniendo barbacoa, pero también ciencia, con Javi López e Irais Mendoza. Antes vimos cómo ese muelle no caía al suelo, la punta de abajo, hasta que la de arriba no chocara. Es un efecto que todavía los científicos, Javi, no han conseguido explicar. Pues estamos flipando, sería la palabra coloquialmente, hablando que podríamos utilizar, porque antes lo veíamos, ahora estoy solo porque lo vamos a hacer desde más altura. Ustedes veían cómo ese muelle infantil que utilizábamos, pues caía primero la parte de arriba hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, no se unían los dos, no caía abajo. Bien, pues ahora volvemos a saludar a Irais, pero a 10 metros de altura. Hola, don Pepito. Hola, don Javier. ¿Cómo está, Irais? Así yo por su ciencia, por su ciencia yo pasé. Sí. No, es que esto no lo hemos hecho nunca, ¿verdad, Irais? No, no, esto es la primera vez. Esto es la primera vez que estamos tan separados, ¿eh? Sí. No me hallo yo de tener que tener que tener que tener en un directo. Bueno, pero vamos a verlo, vamos a explicarlo ahora, porque ustedes pensarán, bueno, antes como estaba cerca, pues era diferente. Ahora, a 10 metros de altura, él va a hacer lo mismo. Para que vean el efecto, por favor, fíjense, fíjense, porque primero lo veremos a punto y luego a cámara lenta. Así que cuando quieras, Irais, lo soltamos. Ahí lo han visto, vale. Yo sé que ustedes dirán, bueno, no he visto nada, pero ahora... Ha sido rápido. ...es cuando nosotros vamos a repetir esa imagen. Sí, claro, es que a tiempo real, por eso, es algo que se ha descubierto hace muy, muy poco. Como decimos, los físicos todavía no se ponen de acuerdo en cuanto a la explicación, en ponerle el nombre. ¡Ay, parece que vuela! Y podemos comprobar cómo... ¡Claro! Y parece que levita, Victorio. Sí. Parece que vuela, parece que levita. Es casi inexplicable el por qué, por qué no cae todo a la vez así. Tendría que caer todo. Pero no, esto por arte de magia, de ciencia, de física, de gravedad, de lo que nos va a explicar ahora Irais, pues no cae, Irais, no cae. ¿Por qué? Efectivamente, porque todos estos muelles, al estar estirados, dentro de ellos hay esa componente elástica que hace que se quieran unir y hay una tensión en contra de la gravedad. Vale, pero ¿tiene algo que ver el peso? Para nada, de hecho, tenemos aquí otro preparado. Fíjate todo lo que se va a estirar. ¡Espera, espera, espera! Porque baja más que tiene ahí. Tenemos una pelota de gol. ¡Una pelota de gol! ¡Ah! Y este sí que es sorprendente porque ya verás que... Espera, espera, no lo sueltes, no lo sueltes. Vamos a explicarlo bien. Si se dan cuenta, vamos a esperar que deje un poco de moverse. Fíjense que... Tiene una pelota, cuéntanos, Irais. Fíjense que todas estas hélices están totalmente estiradas y estas hélices hacen una fuerza hacia arriba, hacia mi mano. Mi mano también lo sostiene. Vale, vamos a abrir ahora el plano antes de tirarlo. Vamos a abrir el plano, compañero Adai, para que se vea Airis desde arriba, para que se vea el muelle totalmente estirado, lo que nos pueda dar la cámara. Y que ustedes comprueben ahora, ya no a cámara lenta, sino a tiempo real, cómo la pelota no se va a mover de su sitio hasta que llegue la parte de arriba. ¿Me equivoco, Irais, o es así? Efectivamente, eso es lo que va a suceder. Vale, creo que el plano está preparado. Cuando yo diga 3, 2, 1, suelta. ¡Ahí lo hemos visto a tiempo real! A tiempo real, Victorio. Tremendo, ¿eh? A tiempo real se han dado cuenta que al ponerle el peso, no sé si lo podemos repetir, no hace falta repetirlo a cámara lenta, si podemos repetirlo a tiempo real. Si se dan cuenta, aquí está esta pelota que ha hecho que tenga un peso, claro, al estirarlo mal, pues nosotros nos hemos dado cuenta de que no tiene nada que ver. Estamos viendo la repetición con ese peso, como ha explicado Irais, no tiene nada que ver. Dios mío, es que esto es sorprendente. Ustedes dirán, pero mira, es que esto pesa, es que esto tira la pelota. Irais, y por más que tira la pelota, se ha quedado... Efectivamente, hasta que la pelota no nota que ha terminado toda la tensión de cada una de esas hélices, no cae el objeto como si fuese uno solo, como todo un centro de masa, una única pieza. Menos mal, Irais, que tú me lo explicas y lo entiendo, porque a mí me ponen esta imagen y yo no es que no me lo podría creer, diría, esto tiene algún truco de magia, es la casa mágica, pero no es la casa mágica, es lunes de ciencia con Irais, y además, si yo lo suelto aquí, mira cómo cae, es que bota la pelota, es que mire, mire, mire. Qué cosa, ¿eh? Por más que lo intento, hay muchísimo peso. Mira lo que estoy haciendo ahora, Victorio, se me acaba de liar aquí, fíjate, ¿por qué? Porque la pelota pesa tanto que al subirlo no se ha enredado bien el muelle, mira, y no sube. Eso, impresionante. Irais, un aplauso, porque es de los que más me ha gustado. Muchas gracias. Ha estado muy bien. Buenas noches, Victorio. Buenas noches, Canarias. Buenas noches. A ver si la ciencia algún día explica esto que hemos hecho en directo. Las lluvias de las últimas semanas, especialmente el paso del ciclón Hermín, han dejado una huella de color verde en todas las islas. Por ejemplo, Gran Canaria es más verde que el año pasado. Podemos consultar el índice de vegetación de diferencia normalizada. Eso que están viendo. Es un indicador de vegetación basado en los medidores satelitales. Esto es el Sentinel-2 del proyecto Copérnico de la Unión Europea. Por un lado, el 1 de noviembre del año pasado. Y por otro, ayer, 6 de noviembre. Sin palabras, un verde que llega incluso a la zona más árida de Fuerteventura. ¡Cofete! La tierra de Fuerteventura es muy agradecida. Hoy queremos que nos acompañen a un viaje por Cofete. Les aseguro que da gusto ver tanto verdón. Sobran las palabras ante tanta belleza. Disfruten de las imágenes cargadas de vida en Cofete. Precioso, ¿verdad? Solo esperamos que siga lloviendo para disfrutar de estampas tan bonitas y espectaculares como esta. ¡Qué bonito, ¿verdad? Seguiremos echando a volar el dron de una hora menos para ver lo bonita que está Canarias desde el aire. Ojalá este próximo invierno, este final del otoño, sigan viniendo lluvias. De momento, hay que tener mucha precaución también mañana en el mar, especialmente en el norte de las islas más montañosas. Vamos a echar un vistazo a la laguna, en la isla de Tenerife. Estamos paseando por el centro, en el entorno de La Concepción. Y a esta hora de la noche, cuando son las 10 y 17 minutos, tenemos esta estampa. Algunos que se animan a pasear por la zona. Algunos adornos navideños que empiezan ya a colocarse en el entorno. Pero, algo de niebla o humo, hay ambiente, ¿eh? Estos días también estamos en directo en Madeira, el archipiélago hermano de la Macaronesia. Queremos abrir la mirada y ver cómo nos parecemos mucho a estas islas también volcánicas del Atlántico, con cruceros como esos que también compartimos. Porque esos mismos cruceros que ven en Madeira hacen parada en Canarias. Desde Funchal les deseamos feliz noche. Volvemos mañana después de Telenoticias 2. Una hora menos en Canarias, pero una hora más para celebrar la vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!